Una madre tenía que sentir un gran dolor duro porque ver a su hijo que verdaderamente está todo pedaciado allí. En realidad, porque yo vi cuando un primo millo lo mataron allá en Quebrada Seca. Allá en Quebrada Seca le avisaron a la mamá, mire, le avisamos que venga a reconocer a su hijo porque sí que cayó en combate y está muerto. Entonces la mamá fue Eva o el papá a verlo y entonces duro para ellos porque lo hicieron horcado, horcado lo hicieron la guerrilla, la horcoba. Entonces lo horcaron y mataron todos los que estaban allí con ellos, los mataron. Entonces, así es que una gran matazón de soldados que hubieron esa vez allí. Y dijo, bueno, pero como había cosas, como le digo, de infiltramiento que metían, pues allí fracasó mi primo. Yo vi de ese fracaso de él, Bapúchiga, y decía yo. Entonces, pero yo, y cuando yo veía eso, me acordaba, me acordaba como decía, como decía la guerrilla. Cuando se duermen, cuando se duermen, allí llegamos nosotros y ya los matamos. Allí llegamos nosotros. Calladito. Calladito llegamos. Dijo, si no los matamos con el tagán, dijo, pero ahí los rociamos de más cerquita. Y así era cuando ellos avanzaban. Entonces, cuando ellos avanzaban cerquita, le llegaban a uno. Pero como ya sabía, yo ya sabía esa táctica, ya sabía esa táctica, entonces ya no me agarraban a traición porque ya sabía que a ellos así les gustaba avanzar. Entonces yo les decía a los compañeros, no se descuiden. Cuando iba a las trincheras les decía, no te duermas, no te duermas, porque no vengas a sentir de un solo, te van a bajar. Y entonces, por eso es que la vida militar le ayudaba a uno, porque así decía mi mayor Martínez Morales, decía, la traición del hombre, decía, es la muerte del hombre. Un soldado, me decía, no tiene que descuidarse. Usted, soldado, hijo, me decía, usted tiene que estar activo, me decía. Mire, me decía, usted tiene que andar alacranado con su pudil en su mano. Usted no tiene que descuidarse de nadie, me dijo, porque mire, un francotirador, me dijo, desde lejos lo va a blanquear, me dijo, y lo va. Usted tiene que estar, me dijo, al oír algo, me dijo, ligerito, me dijo. Y así fue porque cuando la ofensiva veníamos nosotros de allá de, aquí por el lado de Cinquera veníamos. Veníamos de allá de Jensunte, pasamos a Islo Vasco. Allí en Islo Vasco estaban un montón de heridos y muertos en Islo Vasco. Ahí estaba caballería dándose duro con ellos. Eran varios. Sí, entonces, y entramos nosotros ahí, los vascos, ven de ahí, después los dimos riata con ellos. Allí de ahí salimos para acá, para acá, a dar los duros ahí por Cinquera. Ahí por Cinquera estaba un francotirador, va, y decían, miren, decían, se pararon los soldados, va, ¿quién quiere pasar adelante, Dios Argento? Nadie decía, yo no, decía el otro, yo no, decía. Ah, pues, y vengo yo, como yo era el de la retaguardia atrás, va, dice. Ah, yo voy a pasar, le dije, vos vas a pasar, me dijo, sí, yo voy a pasar, miren, dijo, este lo van a matar, dijo, este va acá. Y dijo, allá hay mina, dijo, aquí, vaya, viene el chuca y se fue detrás de mí, iba, iba detrás de mí, caminando. Y entonces, me opuso, me dijo, no te vayas a descuidar, me iba para los palos, me dijo, ya, me, porque ambos apostados me están. Ah, pues, yo me iba bien a la cara, así, me dijo, caminando, y está, pasado. Cuando, 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 yo medio bajé la mano, me pasó el plomazo por aquí, y me pasó por, le pasó llevando, así me quedó el sombrerito, así me quedó el sombrerito a mí, porque traspasado hizo, y me pasó la mochila aquí, y la, y no agarrar la mochila, no agarrar ni una granada, llevaba dos granadas del 90 yo, y llevaba, llevaba dos granadas del 81, y no, y no reventar ni una, ni una, le pasó la, la bala ahí. Entonces, y entonces dijo, allá está, me dijo Chuca. Yo, al momento, yo me tendí al suelo, y me comenzó a bajar la sangre, así, y entonces me, 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 me dijo, te fregaron, me pasó un quemón aquí, aquí sentí, ah, no, pero es quemón, me pasó llevando el pedazo, así el pocuerito de carne con, con pelo, así, el plomazo. Si otro poquito me lo pego, me lo hubiera pegado aquí en la cabeza. Y entonces, y viene el Chuca, dijo, se fue para caminar, vamos, le dijo, avancemos. Y dijo, allá está Dios, en el palo, está Dios. Y dijo a la ametralladora, y agarra, la ametralladora, y bajado lo hizo de allí. Con todo, y la K-47 cayó abajo. Y entonces, y yo caminamos ahí, por ese lado de Sinquera. Y, y tuvimos desmadre, y los venimos a dar los riata aquí en, ahí en, en Soyapango, ahí por los Conacastes. Allí estaba lleno de guerrilla. Y ya era el día de la ofensiva. De la ofensiva. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo comenzó? Ahí llegaron por... Sí, aquí entramos así, pues, al lado, y entramos los Conacastes allá. Y ahí los comenzamos a dar duro en las colonias. Estaba llena las colonias de guerrilla. Porque así, de las casas, de las casas habían hecho hoy, así, pasándose por otra casa, por otra casa. Y de los techos los agarraban a nosotros. Y la, y la, la guerrillera, ah, pues, íbamos caminando ahí. Y yo me fui adelante. Y cuando iba adelante, voy, le veo que salta una guerrillera así, así como el palo de almendras. De la esquina, la casa salta ahí con la K-47 y me, y me dice, salta ahí, tropa miga. Cuando yo le digo tropa miga, ¿cuál tropa miga? El rafagón que me tira. Y solo me pasaron aquí por en medio de las canillas. Así las nalgas me estaban arrastrando los plomazos. Pero yo, yo me devandé porque me dejé ir a Cive con el fusil aquí. Me devandé y me chivé. Entonces, pero se me encasquilló el fusil. Solo dos cartuchos me dispararon. ¡Ah, la madre! Sí, y entonces el chuca que venía, el chuca que venía conmigo, sí, ese la mató. Porque él, él le pegó. Entonces, no, porque me hubiera, me hubiera más pasconeado balazo. Sí, porque me encasquilló el fusil a mí. O sea, que llegaron a la ofensiva ustedes también. Sí, así estuvo amargo. Y la gente huyendo salía de las casas hacia afuera, caían tiradas también. Pues sí, como la guerrilla tirándolos allá nosotros. El montón de gente tirándolos. ¿Cruzados? Ajá, y así. Entonces la gente cruzándose ahí, caían también la gente. Y había guerrilleros que de civil iban chiviándose allá también. Porque vieron la cosa. Ya vieron que ya no iban a ganar. Y toda la, y como, pues sí, por como le damos el batallón de nosotros, las dos compañías avanzaron a cubrir toda la colonia de los Conacaste, así, por todas las lomas, así, a modo que embolsarlos a ellos. Y como pudieron salir de civil, les dejaron las armas. Allí se fueron. Y el DM2 metieron también. Sí. Tumbo 2, 3 compañías venían allá. También entraron varios cuarteles. Sí, sí, sí. Porque yo anduve ahí también. En la primera brigada, la primera brigada andaba también aquí. Andaba el Bracamonte y la Tlacaca. Vinieron varios. Estaba a serios y la... Allí, allá, en Hilo Vasco, en Hilo Vasco ya a los de caballería les habían matado dos allá, dos soldados. Allá en Hilo Vasco. Pero ellos estaban haciendo eso también porque habían matado un montón de guerrilleros allá también. En ese tiempo. Porque en las vacas se cubrían ellos, en los potreros. Ahí en las vacas se cubrían. Sí, ahí los vascos lo llegaron a atacar para la ofensiva. Estuvo serio. Sí, ahí entramos nosotros. Ahí por un lugar que le dicen Molino, la entrada de San Francisco ir a Eta, por ahí viene mi familia abajo. Ah, pues allí habían abierto hoyo en la calle. No dejaban pasar los reos. Allí quedaban los reos. Nosotros a pie los venimos para acá. Los reos se volvieron de vuelta para el cuartel. ¿Se acuerda de varios camaradas de usted? Sí. Yo me acuerdo, sí, del... Yo me acuerdo solo por los malos, los nombres. O sea, no eran los nombres, no quedan... ¿Dicativos? Uno más, va. El hacha, el pollo, y la chuchita, y el otro... ¿La chuchita es el que lo dejó usted? Sí, la chuchita, y el diablo, y el tigre. El tigre era de allí, de aquí por el lado de... del hoyo que le decían ahí por Islo Vasco. De por ahí era el tigre. ¿Y a todos estos camaradas, a ninguno lo viste usted? Ya tiempito que vi de al burro, al burro, al tigre, no lo vi. Solo a la cabrencha la vi de también. Hace como... Casi como un año lo vi. A la cabrencha. De ahí los demás, al gotro, al pollo, no lo he visto. Ni al hacha no lo he visto. Pero... Pero sí, le digo, a varios sí los he visto. Pero el que no pude ver yo, no pude ver yo, fue aquel que le entregaron, que las Naciones Unidas los entregaron un formulario, una hoja, una hoja donde hacía costar de que nosotros como lisiados y descapacitados, teníamos derecho que los dieran las pensiones y teníamos derecho que los dieran nosotros las tierras que los iban a dar y la casa. Entonces... ¿Es un papel que dieron? Sí, un papel que dieron. Y yo les conté a bastantes compañeros veteranos y me dice, no hombre, me dijo, no hombre, nosotros los fuimos a infiltrar a la asamblea legislativa, entonces lo dieron eso a nosotros. ¿Quiénes lo dieron? Uno de las Naciones Unidas lo dieron a nosotros allí. Estaba... Entonces era diputado, estaba casi empeinado, era diputado y cuando nosotros los metieron, se metieron, sáquenos para afuera, dijo, sáquenos para afuera, se metieron, dijo, porque yo con ese varón los metimos de infiltramiento porque el que estaba allí en la entrada era del Baracamonte, el que estaba allí, de seguridad. Le hizo el cachete. Ajá, y entonces les dijo, vaya, los vamos a dejar que adentren, dijo, pero pónganse buzos, dijo, métanse adentro, vayan a averiguar estos documentos, dijo. Entonces los metimos, y allá la segunda planta ya nos los bajaron. ¡Ay, déjenlos, dijo! Ahí los dejaron, llegamos allí y los maitros esos los dieron y le digo ese papel a nosotros. Y yo se lo dejé ese chamaco de allá, de Huachapán, y quizás sería que se murió o sería que fue para Estados Unidos, pero yo no lo volví a hallar. Yo, yo diría de que, que lo, bueno, por el tiempo que falta que vivir, pues debe de cuidarse uno por los riñones, va, porque lo, este, comer las cosas que no le afectan los riñones, ¿verdad? Porque si nosotros, nosotros estamos tomando mucha gaseosa y no tomamos agua demasiado, porque tenemos que, si nosotros tomamos gaseosa tenemos que tomar agua bastante, ¿verdad? para que no los afecte los riñones. Pero si nosotros no tomamos agua y estamos tomando gaseosa, entonces nosotros estamos metiéndole veneno a los riñones. Pero si ya nosotros estamos padeciendo de la diabetes, de eso, mejor no tomar, no tomar, este, gaseosa, ni, ni comer chile, ¿verdad? Porque eso es malo. Ajá, y entonces, y eso son cosas que le afectan a uno, evitarse uno, tener uno, uno, este, digamos, por la salud de uno, buscar, buscar cosas que, que tengan, digamos, los frescos de naranja son buenos para, para ayudarle a uno. Sí. Hay veteranos que le cuesta conseguirle su tortillita diaria, ¿le te doy cuenta? Sí, porque, porque yo no he podido, no he podido, o sea, alcanzar un beneficio de, de, de los que podían darle a uno, ¿verdad? Porque entregarle una casa, vea, pues sí, digamos, o darle oportunidades para uno pagarla, pues aunque sea, a, a poco, siquiera, ¿para ir pagando de poco a poco? Poco, pues sí, una media letra, porque ahorita, una casa vale como, 125 la letra que está pagando, ¿verdad? Entonces, que le, le puedan ayudar a uno en eso. Esta es parte, pues esta es parte de mi historia, va, de, de contar, pues esta, esto que he pasado yo en la vida, va, he pasado y, y he, y he visto en mis compañeros también, va, así, y así como nosotros como soldados, pues que fuimos, merecemos, que merecemos derecho y respeto, vea. Gracias.